¡Fuerte aplauso! En este día mi estimado A ver si juegas bien, a ver si no se nos cae hoy A ver, nada más así Nada más así Ahí va, ahí va Ese día dije que no me vienes Pero vamos hasta aquí Como futbolista me quedo mejor con el conductor ¡Ay señores! Bueno ahora si nos vamos para acá ¡Genta Continental! ¡Tenemos una gran sorpresa el día de hoy señores! ¿Qué les dije? Que teníamos un invitado sorpresa el día de hoy Y aquí está nuestro invitado sorpresa Porque, híjole, señores Viene a regalar 500 boletos para que ustedes vayan Al circo de los payasónicos ¡Él es regalito! ¡Fuerte aplauso a los tres invitados El día de hoy! ¡Qué buen dominador eres! ¡Qué bárbaro! La intención era así Nada más que la pose así ¿no? ¿Y qué crees? ¡Gracias! Hace tres semanas me quedé así ¿En dónde? Así se fue, así se fue regalito Cuando veniste con Tololoche ¿Qué te dijo Tololoche? ¡Tololoche! Exactamente, pero yo hablé con Messi Oye, ¿qué pasó? No, no lo vi Bueno, ¿qué pasó entonces? A ver si es cierto No, si mira No, no, es que ya se lo acabó Angelito Tres, no, no, uno, dos, tres, no, uno No, ya, sí, déjame Oye, ¿qué regalito? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos viendo el mundial regalito ahora? Pues bien contento, pero increíblemente Pues no me invitaron a jugar golf Pues no sé, pues está lo del mundial Le dije, oye, pues yo no sé cómo se fue el golf Me dice, es bien fácil Dice, nada más necesitas un palito, un hoyito Y una pelotita Dijo un camarada, yo pongo la pelotita Dijo el otro, yo pongo el palito Y dije, no, yo no quiero jugar Yo mejor juego el fútbol ¡Ay, qué bárbaro, qué bárbaro! Bueno, pues ya saben señores Circo de los Payasónicos Ya está por despedirse en Nuevo Laredo Después de unos siete años que no venían, ¿verdad? Siete años y vamos Estamos uno, dos, tres, cuatro, cinco Sábado y domingo Últimos días aquí en Nuevo Laredo Y los esperamos para que se diviertan Porque, ¿qué crees? Hoy vamos a tener un show diferente Los Payasónicos Además, el día de hoy también viene Directamente de la Gran Carpa De la Ciudad de México El Chavito Animado Ñoño, Kiko, la Popis, Don Ramón Y el Chavo Hoy, dos funciones Seis de la tarde y ocho treinta de la noche Mañana, último día ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Traemos una reta especial ¡La reta! ¿Quién crees? ¡La reta! ¿Quién va a ser ahora? Monterrey contra Nuevo Laredo ¡Órale! Va a estar Quema Huevo Contra Leti ¡Leti qué buena! Te voy a mandar también a nuestra compañera ¡Leti qué buena! Que estuvimos trabajando ahí en Laredo, Texas En un programa de televisión allá ¡Leti! ¡Vamos a apoyarte! ¡Leti! Yo también te apoyo Leti Yo también te apoyo No, pero tú deberías apoyar a Monterrey ¡No! Yo apoyo a Leti Bueno, pues ahí está Entonces, ¿cuántas funciones tenemos para el día de hoy y mañana? Hoy y mañana dos funciones Seis de la tarde y ocho y treinta de la noche No te lo puedes perder Son los últimos días del circo de los payasónicos aquí en Nuevo Laredo ¡Y ya nos vamos! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Vamos a regalarte boletos a ti Pero para que tú los regales a todos los que quieras Ya está, así es que ahí están nuestras aviones telefónicas Se suman más regalos aquí en este programa El Balón Brazuca Boletos para que vaya a ver a duelo el día de hoy ahí al Palenque Gallos Y tenemos, ¿cuántos boletos vamos a regalar regalitos? Uno No le haces oro al nombre regalitos Veinte pases para el día de hoy ¡Veinte pases para el día de hoy! ¡Veinte pases para el día de hoy! ¿Diez dobles? ¿Te parece? La emoción veinte noviembre no son de los que quieran, son boletos, eh Sí, sí Veinte para el día de hoy Veinte, pero o sea, diez dobles o uno por persona Diez dobles mejor, ¿no? Sí, para que se vea más interesante Ahí está nuestra línea telefónica apareciendo en pantalla Siete catorce cero siete cero cuatro para que vaya Es para el día de hoy, ¿verdad? Para el día de hoy Únicamente son valiosos para el día de hoy Pero no te lo puedes perder porque va a estar espectacular Recuerda Ratón, Pompo, Campita Y yo regalito ¡Ándeles! El Kyrie Cox Mago El Luis Inuska Estuvo invitado hace tres semanas El trapecista suicida Tú no has ido, ¿verdad? ¿Cuándo va? ¿Quieres subir mañana? ¿Mañana? ¿Mañana? Sí, pues tenemos compromiso El día de hoy Mañana vamos a ir ¿Quiere ir a ver a Emma Huevo? Sí No, hubiera acompañado Hubiera acompañado con la familia Pero hoy no se pierdan este El circo de los payasolitos Y si vas acompañado, ¿te llevas venda o qué? Madre de la familia Oye, este regalito vamos a hablar acerca de De lo que está pasando en México ahora acerca del bullying Porque... Habíamos dejado el tema allá atrás Y todo el día, todo el día En todos los programas Parecemos discos rayados Pero cada vez crece más Más ese problema Más en las escuelas El bullying Es que es algo serio Es algo que en realidad Muy importante para la conducta de los niños Por ser personas que salimos en la televisión Por ser personas que tenemos una responsabilidad De no difundir el bullying Porque es muy triste lo que está pasando Con cosas tan graves como lo que pasó en Ciudad Victoria Con el niño que desgraciadamente falleció a base del bullying Si tienes un amiguito que le hacen bullying Trata de cambiar la historia Trata de hacer cosas diferentes Acércate con tu maestro Dile, ¿sabes qué? Le están haciendo bullying a él Fíjate que mi sobrina, la hija de Cibersónica Fue también víctima de bullying Y ella misma dijo ¿Sabes qué? No lo voy a... No me voy a prestar para esto Habló con su mamá Su mamá O sea, Cibersónica Me habló a mí Y hablamos directamente con el maestro Con el director Y cambió la historia ¿Por qué? Porque hubo alguien que dijo Yo no me voy a prestar a eso Y voy a hacer... Voy a cambiar Porque... A lo mejor si no hubiera pasado Con todo lo que estamos diciendo ahorita O si no hubiera pasado Pues desgraciadamente tragedias No le hubiéramos puesto un enfoque especial A todos esos niños que sufren bullying No al bullying Es algo muy feo Es algo muy traumante Y recuerda que tú puedes ser El cambio en la historia Más que nada cuando somos... Tenemos un efecto físico Los niños se burlan nosotros Yo no sabía mucho de bullying Pero antes yo no sabía que se llamaba bullying ¿Por qué? Porque ahora todos le llaman bullying ¡Ay, bullying! ¡Bulling! ¡Bulling! Antes no sabíamos que se llamaba bullying Porque ni conocíamos la palabra bullying Ahora todos le decimos bullying ¡Ay, no le hagas bullying! ¿Sabes cómo se llama? Hay una... Yo pienso que hay dos formas del bullying Está el acoso, ¿no? La cosa escolar Está el acoso con bullying Y está la carrilla La carrilla Yo dice, no es que antes la carrilla es el bullying Ahora no Porque puede estar tirando carrilla Pero una situación amena que hay Que te divierta Y fíjate que en la primaria Yo por ser chaparrito Me hacían bullying Pero no se llamaba bullying Allá me decían... Me defecaron el hambre ¡No! No No Así se decía Yo me decían Me decían ¡Qué acaso! Sí, exactamente Bueno regalito Te vas a quedar con nosotros Ahorita un ratito más Vamos a regalar este... El balón Yo te voy a decir algo No es malo ser chaparrito No, ¿verdad? Yo me doy cuenta por si de mi amigo Llega de trabajar Bien padre Abre el lavabo Le pones el tampón No, no se aceran 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 Siempre hay como un banquito Y nadie se sienta ahí Todos los chaparritos Todo bien Pero está bien Camaradas Que me huelen la cabeza Un zapato No, no se aceran No, no se aceran Vamos a romper un corte comercial No al bullying No al bullying No al bullying